Hermanos, muy buenas tardes, una vez más. Por favor, acompáñame a ver el siguiente video donde tenemos a dos personajes de los más polémicos que puede tener nuestro país. Por un lado, nuestro flamante ministro Arturo Murillo, una vez más, y por el otro, el señor Carlos Valverde Bravo. Vamos con esto, por favor. Carlos, escucha bien lo que te estoy diciendo y si quieres, no necesitas tú porque tienes más cabeza que yo, eres muy memorión, anótate lo que te voy a decir. Si hay elecciones el 6 de septiembre, el 6 de septiembre a las tres y media de la tarde, el movimiento al socialismo va a decir que le hemos hecho fraude porque ellos han ganado. Eso se está preparando. Eso se está gestando porque ya está hablando que tiene cuarenta y tantos por ciento arce o no lo has escuchado. Sí, 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 claro. Además, ya se invalidó, ya se invalidó, ya se invalidó. Quiero, quiero ver, quiero ver si con la jurisprudencia que existe en el Tribunal Supremo Electoral, el señor Salvador Romero hace lo que tiene que hacer. Quiero ver, voy a, yo estoy atento, mirando, pero lo importante es lo que va a pasar el 6 de septiembre. Ellos van a aceptar la derrota. No la van a aceptar jamás. Necesitan convulsionar el país, incendiar el país, que haya muertos en el país y volver por la fuerza al país porque saben que por las buenas es muy, muy difícil porque no les vamos a cerrar todas las puertas. La democracia no se la puede perder y está en la responsabilidad y en los hombros de todos nosotros, Carlos, incluidos ustedes, los periodistas y comentaristas y todos. Todos nosotros tenemos la responsabilidad. Así como tuvimos la responsabilidad y tuvimos los pantalones de salir con nuestras pititas, también tenemos la responsabilidad de no permitir que se vuelva a instalar porque se está jugando este 6 de septiembre, si es que es el 6, los próximos 30 años de democracia. Lo que te estoy diciendo, toma nota que va así lo que se va, lo que va a pasar. Bueno, ahí lo escucharon una vez más al señor Arturo Murillo con su fobia con el MAS. Solamente coloco un fragmento del video, el video dura más de una hora, la entrevista que tuvo con Carlos Valverde, en la cual hace mención a lo siguiente, indica que muchos ministros están caendo con el COVID por cumplir su deber, por cumplir la labor. Prácticamente él, junto a sus colegas ministros, quiere hacerse ver como si fuera un héroe, como si fuera prácticamente unos mártires. Yo le digo, señor Arturo Murillo, hay una parte en la que él habla de Óscar Ortiz, su pobre amigo, luchando contra esta enfermedad en una clínica. ¿Sabe qué, señor Murillo? Por lo menos, él tiene para una clínica privada, ¿no es así? Dónde ir y hacerse tratar, dónde tener un respirador al lado por si es que lo necesita. Pero la gente se tiene que tratar en sus casas. La gente tiene que andar peregrinando con sus enfermos cuando ya llegan a etapa crítica, en las puertas de los hospitales, por un respirador, por atención médica. Y así que no me vengas a decir que tus ministros, que tienen el bolsillo lleno de dinero para tratarse aquí, o para tratarse en la China, si les da la gana, son unos héroes. Porque serán todo menos héroes. Héroes son las personas las cuales están luchando en sus hogares por sobrevivir día con día, a pesar de las pésimas decisiones que están tomando ustedes como gobierno. Esa es la realidad. Y aquí hay algo importante, ¿no? Se encontraron dos personajes. Por un lado, el psicópata de Arturo Murillo, y por el otro lado, el racista empedernido de Carlos Valverde. Porque aunque el señor no lo acepte, más de una vez en sus declaraciones, vi odio racismo extremo. Este señor suda odio, transpira racismo. Esa es la realidad, ¿no? Y hay una parte en la que hacen alusión a que el señor Arce Catacora en una entrevista mencionó la posible expectativa de voto de los ciudadanos en la próxima elección. ¿No? Y ya incluso indica que a ver si Salvador Romero hace su trabajo que sería inhabilitarlo, Carlos Valverde ya posteó que tiene que perder hasta la personalidad jurídica el más. ¿Sabe qué, señores? Si se tendrían que hacer las cosas como tienen que ser, si habría justicia real en este país, no solo para unos, sino para todos, usted, señor Arturo Murillo, debería estar preso. Este gobierno de porquería debería estar preso. Todos. Y si vas a hablar de cosas del más, que hablas como terrorismo y eso, también habla de la porquería que hay en tu gobierno. Yo te acepto que el más tiene errores, tiene falencias, tiene deficiencias, te lo acepto. Que Evo cometió errores, los cometió. Pero ¿por qué no hablas de la basura que hay en tu gobierno? ¿Por qué no hablas del caso de yacimientos petrolíferos, fiscales, bolivianos, de la compra más absurda y banal hecha por el ex presidente de esta empresa, comprando el barril de petróleo a más de 100 dólares cuando está en una de las caídas más abismales que hubo en la historia de este combustible fósil? ¿Por qué no hablas de tu mediocre ministro de hidrocarburos, ojorico, conocido aquí en Tarija, que puso a ese incompetente como gerente de esa empresa? ¿Por qué no hablas del caso de Katherine, donde una persona comía con más de 400 bolidas por día? ¿Por qué no hablas de eso? ¿Por qué no hablas de los respiradores, no? Si la gente está muriendo ahorita es por falta de respiradores. Y no me vengas a culpar al anterior gobierno, porque la compra de esos respiradores estuvo bajo su responsabilidad. Por más que traten de decir que metió mano negra a Evo Morales. Es increíble, ¿no? O sea, Evo Morales parece un superhéroe para ustedes, que desde Buenos Aires puede digitar, puede armar y desarmar, puede hacer y deshacer. Si es así, si Evo maneja toda la política boliviana aún estando en Buenos Aires, ¿para qué estamos gastando un sueldo innecesario en esa presidente incompetente que ni siquiera puede leer unas hojas en frente de su cara? En todo caso, que vuelva Evo y nos ahorramos un sueldo y que haga lo que está haciendo desde Buenos Aires, que según tu lógica es digitar la política boliviana. Lo que realmente es, son excusas baratas para tratar de tapar la miseria política que son ustedes. Y si no quieres aceptar que como político tú eres prácticamente la basura de lo que se llamaría la política boliviana, por lo menos cállate, de verdad cállate. Hablas de que había personas 14 años trabajando en un puesto público, en un cargo público, ¿cómo es posible? Yo te pregunto a ti, ¿cuánto tiempo ya vives de la política boliviana? ¿Cuánto tiempo ya estás ejerciendo de un cargo a otro? ¿Cuánto tiempo, hipócrita? ¿Con qué moral cuestionas? Todavía que lo haga una persona que jamás ejerció alguna función pública, pero tú, tú que vives de la política desde que tengo uso de razón, ¿con qué moral criticas y cuestionas? ¿Con qué moral lo haces? Ahora, ¿sabes por qué? ¿Por qué tiene que haber elecciones? ¿Por qué va a haber elecciones, mejor dicho? No es por Salvador Romero o TCE, no es por los masistas, no, no, no. Es por su incompetencia, es por su negligencia, por su ineptitud, por todas las atrocidades que han estado haciendo en todo este tiempo en el cual están en el poder. Si hubieran hecho las cosas bien, nadie, ni siquiera el masista, tuviera la cara para criticar, cuestionar o pedir elecciones. Ustedes, tú en especial, eres la mejor campaña política para el masismo. Ratos piensa, Arturo Murillo, que tú trabajas para el mas. Creo que Evo Morales es tu jefe, te digo, porque tú, amigo mío, eres la mejor campaña política que puede haber. Todo el tiempo los mencionas, todo el tiempo lo nombras, tratando de tapar tu ineptitud, culpando a un anterior gobierno. Eso es el discurso de los mediocres. Eso es el discurso de la gente que jamás va a aceptar sus responsabilidades. Político correcto, si hicieras lo que deberías hacer, hubieses hablado una sola vez de las falencias del anterior gobierno, aunque te hubieras tomado todo el día, y después te hubieses callado y hubieses empezado a trabajar. Pero lo único que haces es excusarte con Evo Morales, con el masismo, para justificar sus negligencias, sus falencias, sus carencias como gobierno improvisado. ¿Cómo puedes cuestionar al anterior gobierno? Si en tu gobierno los ministros están cambiando de puestos, como la gente se cambia de ropa interior, no, tal vez más incluso. ¿No es así? ¿Qué ministro de esto? O sea, por favor, por favor, la mediocridad es increíble en tu gobierno. Y qué bonito es ver ahí a Carlos Valverde prácticamente parecer tu novia, porque no te dice absolutamente nada, no te cuestiona nada. Es muy macho para sacar el cuero cuando entrevista a un masista o cuando habla del masismo. Hasta tal punto que digo que el masismo es mierda en algún momento, y perdón por la expresión. Pero ¿sabe qué, señor Valverde? Mierda es gente como usted, que no es capaz de ver la realidad y simplemente ve a través de sus ojos y quiere que todos los demás pensemos lo mismo o pensemos igual que usted. Y se lo digo con todo respeto. Me parece un gran periodista en ciertos momentos, pero me parece también una escoria del periodismo en otros momentos. Y esa es la realidad, ¿sí? Porque si usted también me pregunta algo de las falencias del masismo, yo le voy a decir que sí, que sí hay, que sí existen y se debe corregir. Pero estoy seguro que si yo trato de preguntarle a usted algo de las falencias, por ejemplo, de uno de sus amigos, como usted mismo lo dijo, de este señor Murillo, usted va a tratar de justificarlo y de tapar esa negligencia, esa falencia, esa incompetencia. Eso lo convierte en un periodista direccionado, en un periodista amarillista, no en un periodista imparcial. Y discúlpeme que se lo diga un ciudadano, que no es nadie, no es nada, pero quería decírselo. Tal vez usted diera quién es este mocoso o quién es este imbécil que viene a hablar de mí. Pero este mocoso y este imbécil es un ciudadano que a través de las redes sociales hace uso de su fuerza, de su voz y de su palabra para expresar su opinión, con base, fundamento, criterio y con mucha más educación de lo que usted lo hace. Si algún día me invitara a su programa, con gusto iría y con el máximo respeto lo educaría con lo que es la verdadera democracia. Pues yo respetaría su punto de vista, a pesar que usted no respete el mío. No por eso diría que es un vándaro o es un delincuente. No lo voy a criminalizar porque usted no piense como yo. O porque apoya a Camacho, o porque apoya a Yanina, o porque apoya a quien sea. Porque democracia es eso. La libertad de elegir. Y creo que usted, por más que habla de democracia, no tiene ni idea de lo que la misma se trata. Realmente es lamentable. Y solo para terminar, señor ministro Murillo, déjeme decirle con el máximo respeto que cada vez que usted sale a hablar, habla basura. Que ni usted mismo se cree y mucho menos el pueblo boliviano le va a creer. Gracias y buenas tardes.